Leu Radio y el Mañana de Eduardo Limón está en el Zócalo Capitalino previo al concierto de Sir Paul Bacardi y nos dicen curiosamente que se acaba de cortar la llamada pero si pueden ustedes imaginar ahí están las imágenes parece ser que ya empezó el asunto justo en el momento que está comenzando la gente decían que a las 8 y media son 8.28 ustedes vieron en las imágenes anteriores bueno, aquí en el canal está emocionado emocionado porque de ir hacia adelante sería un chingalapote pero ya se levantó el mexicano se levanta vean ustedes la cantidad a las 8 y media de la mañana se va a permitir el acceso a 80.000 personas no mal bueno, aquí en el canal está emocionado emocionado porque de ir hacia adelante sería un chingalapote bueno, aquí en el canal está emocionado 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 bueno, aquí en el canal